Y recuerda bocetero que el libro de 365 bocetos ya está a la venta, lo puedes comprar en Amazon.es, el enlace está en la descripción del vídeo y si vives en España lo puedes conseguir en los centros del corte inglés FNAC o la casa del libro o en tu papelería habitual. Hola boceteros, bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 bocetos donde vamos a dibujar a una youtuber que se llama Alesa C y la vamos a transformar en una muñeca kawaii. Ella hace muchas manualidades, tiene un canal de manualidades muy chulo y ha hecho varios de mis dibujos en manualidades así que no os lo podéis perder, os voy a dejar arriba un enlace a su canal y algún enlace para su vídeo lo voy a dejar al final, ¿vale? Al final del vídeo vais a poder ver algunas de esas manualidades que os digo que están basadas en un dibujo de los míos así que no os lo perdáis y nada pues voy a dibujarla al estilo kawaii pero hoy voy a ponerle esos ojos grandes que le ponía antes algunas muñecas de Disney así que espero que os guste también no es el típico kawaii de los dos puntitos negros sino que tiene un poco de pupila y tal y yo creo que también es kawaii porque kawaii significa algo mono, algo tierno y siempre pues los personajes que tienen los ojos grandes recuerdan a eso, ¿no? así que nada, ahora le vamos a dar color, le hemos dado tinta con estos marcadores de punta de pincel y le vamos a dar color con los Winsor & Newton, ya sabéis que lo utilizo en todos mis vídeos no es ninguna sorpresa y que os hable de ello tampoco es una sorpresa pero bueno, os lo recomiendo como siempre os digo en la descripción del vídeo os voy a dejar los enlaces a Amazon por si os los queréis comprar tanto los de base de alcohol como los de punta de pincel para pasar a tinta vuestros dibujos y nada, muy recomendable el canal de Alesa yo creo que tiene muchos tutoriales de manualidades y cosas muy kawaii así que no dudéis en pasaros por su canal y nada, desde aquí le mando un saludo y espero que le guste este dibujo decirle vosotros, si vais a su canal, decirle que la he dibujado y dejarle algún comentario en alguno de sus vídeos comentándole que he hecho este dibujo y nada, ahí está Alesa C y espero que os guste, que le deis a like y os suscribáis al canal como os he dicho, aquí os dejo una sugerencia de uno de sus vídeos y también os voy a dejar, aunque ponga 365 likes, os voy a dejar un enlace a su canal y por supuesto el mío, suscribiros y seguirme en mis redes sociales yo ya me despido y mañana volvemos con un nuevo dibujo hasta luego